Música Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Ay, dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Me agarra la ruta Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la ruta Me lleva al serrido Me vuelve maceta Y un calabacito Ay, digame, 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 digame usted Cuantas criaturas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé Ando en pretensiones De chuparme a usted Ay, me espantó una mujer En medio del mar salado En medio del mar salado En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer Ay, mamá Porque no quería creer Porque otros me habían contado Cuando yo de arriba era mujer Y los de abajo Estaba a ir a mar Cuando a mi mujer La encuentro acostada Le gano las colchias No me dice nada Cuando a mi mujer La encuentro durmiendo Le gano las colchias Y salgo corriendo Ay, digame, 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 digame usted Cuantas criaturas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé Ando en pretensiones De chuparme a usted A la bruja me encontré Que en el aire iba volando Que en el aire iba volando A la bruja me encontré Ay, mamá Entonces me pregunté Que a quien andaba buscándose Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantador De guapango, ay, mamá Y escóndete, chiepa Y escóndete, juana Y ahí anda la bruja Del agua en la cama Y escóndete, chiepa Y escóndete, juana Y ahí anda la bruja Volando en su escoa Ay, digame, 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 digame usted Cuantas criaturitas Se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé Ando en pretensiones De chuparme a usted ¿Por qué es lo que es lo que es lo posible?